Gracias a ustedes y gracias a Dios por darnos siempre salud para seguir comunicándonos y a ustedes también por darnos esa puerta de llegar a todos los hogares. Desearle un feliz año nuevo a todos y a cada uno de los televidentes de estos programas. ¿Cómo fue el cierre de año, doctor, en la provincia de la Alta Gracia, municipio de Higüey, los trabajos que se han logrado, los que faltan y los que se quedaron? Bueno, yo veo que el fin de año fue bastante bueno. Primero por el gran civismo que tuvo la población, pudo disfrutar, pudo estar en familia y creo que el reporte de accidentes de nosotros fue mínimo, aunque subieron algunos. Y yo espero que ahora, durante este asunto de fin de año, que es todavía mucho más intenso, que la gente también lo coja con calma, como le da, para que nos volvamos a reintegrar el miércoles 2 llenos de vida, salud, vitalidad y con las mentes abiertas para iniciar ya lo que es un año preelectoral donde vamos a estar corriendo. Nosotros seguiremos con nuestro proyecto de la sindicatura y esperamos que el pueblo, en sentido general, junto a nosotros, vayamos a tener un ayuntamiento con las puertas abiertas. ¿Cuenta usted con el pueblo, doctor, con la sindicatura? Yo cuento, gracias, señor, gracias a todo el pueblo, donde quiera que nos movemos y donde quiera que vamos, la aceptación de nosotros es muy buena. Y yo espero que cada día más adectos se vayan integrando a nuestro proyecto, que arrancamos de una vez a partir del día 27 de enero, va a dejar todos estos días de asueto, porque Higüey es una ciudad diferente, ¿no? Ahí vienen el 21 de enero, vienen los reyes, viene el 26 de enero. Entonces, a partir del 28 de enero, nuestro proyecto sigue avanzando día y noche hasta llegar a febrero del año 2020, llegar a la sindicatura. ¿Usted va a arrancar a partir de febrero hasta culminar el proceso eleccionario? Si Dios nos permite, ahí no nos vamos a detener ya hasta llegar al 20 de febrero, que son las elecciones próximas, y culminar con lo que es la sindicatura nuestra. ¿Viene el presidente para acá el 21 de enero, doctor? ¿Qué le merece su opinión? Bueno, el presidente siempre viene, o sea que ahí está. Yo pienso que la fuerza viva del pueblo, pues le sigan diciendo las cosas que han faltado por hacer, ¿no? Espero que algunas personas no se vuelvan a robar el hecho, o que se lo digan, porque cuando viene el presidente, cuando viene el presidente se reúne en secreto, ¿me entienden? No es contra el pueblo. Yo espero que aproveche también este tiempo para recordarle al presidente de las cosas que no se han hecho. Y no esperar, ¿verdad?, que haya multitudes para hacer reclamos, un show de mal gusto que no le fue muy bien al presidente en ese show. Ay, doctor, ya finalmente un mensaje de comedimiento, de paz a toda la población y desearle un feliz año nuevo. ¿A toda la familia, doctor? Sí, aprovecho este medio para rogar a Dios Todopoderoso que nos siga iluminando, guiando, para que podamos pasar, ver este 2019 lleno de vida y salud en familia. Por lo tanto, le exhorto a todos los que van a salir de casa, que se van a mover, que van a esperar el año, a que lo cojamos con comedimiento, con cordura, con el civismo para siempre, porque no queremos que llevara el luto a ninguno de los hogares. O sea que sé que la gloria de Dios nos va a cubrir a todos y desearle un feliz año nuevo. Bueno, qué importante.